Grítame a ti Tanito, Tanito, Tanito Tanito, Tanito Tanito, Tanito Tanito Ok, un segundo Ok, dicen el nombre Lo dicen, de Vero A ver, ¿qué suena? A ver, ¿qué suena? A ver Vero es lo Oce Dice, yo quiero venezolos de menos, 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 yo quiero venez ¡Sanita de vero! 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 ¡Sanita de vero!